Hola, buenos días. Bueno, ya ha vuelto a la normalidad. Estos días atrás por motivos personales no he podido grabar vídeo, entonces ya volvemos a la normalidad. Vamos a volver con un nuevo baile. Es una bachata muy diferente a la que no sabemos. Tiene pasos nuevos, por tanto a lo mejor cuesta un poco cogerlo. Y la bachata se llama Regáname una noche y el grupo que la canta se llama Luna y Hena. De todas maneras que lo dejaré escrito. Entonces como realizo siempre, hago los pasos sin música una vez, luego intento hacer toda la secuencia de pasos repetidos. O sea, primero hago paso a paso, después lo hago todo junto, sin música, y después pongo la música. Entonces, el baile empieza con una secuencia de pasos de bachata laterales. O sea, derecha e izquierda serían 1, 2, 3, marco, 1, 2, 3, marco. Después de esos pasos voy atrás, vale, con la derecha en bachata, 1, 2, 3, marco con la izquierda, marco con la derecha, marco con la izquierda. Tengo que marcar tres veces, izquierda, derecha e izquierda. Después de marcar voy adelante con la izquierda, 1, 2, 3, marco. ¿Vale? Esta sería la primera secuencia de pasos. ¿Vale? Entonces, seguido de esto, otra vez pasos laterales. ¿Vale? Entonces serían 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Después de los pasos laterales viene un nuevo paso, que tengo que hacer un cuadrado. Sería lateral junto, atrás, marco. ¿Vale? Y ahora voy a la izquierda. Izquierda junto, izquierda, marco. Repito. Pasos laterales y hago el cuadrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, cuadrado. Derecha junto, atrás, marco. Izquierda junto, adelante, marco. Y después de esto, paso laterales otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y después del cuadrado, después los pasos laterales. Y a continuación viene un paso que es derecha al sitio. ¿Vale? Diagonal hacia atrás y junto. O sea, sería 1, 2, 3, marco. Y ahora por la izquierda. 1, 2, adelante, marco. ¿Sí? Vendrían. Pasos laterales otra vez. 4, 1, 2, 3, 4. Ahora vienen pasos en el sitio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y empezamos el baile. ¿Vale? Así que esta parece un poco complicado. Es un baile que, como habéis visto, tiene tres secuencias de pasos. ¿Vale? Tenemos los pasos laterales. Los pasos laterales nos van a servir para unir una secuencia de pasos con otra. Como os habéis dado cuenta, tenemos pasos laterales, adelante, atrás y adelante. Después de atrás y adelante, que es la primera secuencia de pasos, los pasos laterales. Después tenemos el cuadrado. Cuando acabo el cuadrado, pasos laterales otra vez. Y, por último, tenemos la diagonal. Tenemos una diagonal atrás y una diagonal adelante. La diagonal es fuera, al sitio, atrás, marco. Izquierda, al sitio, adelante, marco. Y otra vez vienen los pasos laterales. Y después de los pasos laterales, pasos en el sitio. Que nos indican que empiezo el baile de nuevo otra vez. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, en el siguiente vídeo y de una continuación, hago el baile completo. ¿De acuerdo? Antes de poner la música. Lo voy a hacer dos o tres veces, seguido sin música. ¿Vale? Tranquilos y poco a poco que lo iréis guiando. Ahora de nuevo, como os he dicho, vamos a organizar el baile sin la música dos o tres veces seguidas. ¿Vale? Entonces, empezamos con pasos laterales. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Atrás, con la derecha. Un, dos, tres. Marco tres veces. Uno, dos, tres. Delante. Un, dos, tres. Marco lateral. Un, dos, tres, cuatro. Y después viene el cuadrado. Tres, cuatro. Uno, dos, tres. Marco izquierda. Y... Marco y lateral. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Después de esto, vienen las diagonales. Uno, dos. Diagonal. Marco. Izquierda. Sitio. Izquierda. Marco y lateral. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. En el sitio. Un, dos, tres. Cuatro. Dos, tres. Empezamos. Un, dos, tres. Marco. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Marco. 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 Adelante. Dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Lateral. Dos, tres. Cuadrado. Un, dos, tres. Marco. Un, dos. Marco. Lateral. Dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Diagonales. Derecha. Diagonal. Marco. Un, dos, tres. Marco. Marco. Lateral. Cuatro. Un, dos, tres. Sitio. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Y empiezo otra vez. Empiezo con lateral. Atrás. Marco. Marco. Adelante. Un, dos, tres. Cuatro. Y lateral. Cuatro. Un, dos, tres. Cuadrado. Un, dos, tres. Marco. Un, dos, tres. Marco. Y empiezo lateral. Otra vez. Después, diagonales. Un, dos, tres. Marco. Un, dos, tres. Marco. Lateral. Tres, cuatro. Un, dos, tres. En el sitio. Tres. Marco. Un, dos, tres. Marco. Marco. Y empezaría el baile otra vez. ¿De acuerdo? Tres secuencias de pasos. Adelante, atrás. Cuadrado. Y diagonal. Siempre entre una secuencia de pasos y otra secuencia de pasos, hay unos pasos laterales de bachata. ¿Qué es lo que une? Una secuencia con la otra. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner la música y os dejo el baile que espero que os guste. ¿De acuerdo? Regal. 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 Regalame una noche llena de teléfono. Regalame una noche llena de amor Deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier vez que tú me lleve ayer Demuéstrame que en mi la fin es una luna Te llenes sentaste para caminar La pan de cada día broma tu gusto Como de mí crejaste besándome igual Y sé que mis deseos son como una piel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regalame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como una piel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regalame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Yo abrazándome, yo abrazándome Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo tú y yo en la habitación Solo tú y yo en la habitación Yo abrazándome, yo abrazándome Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Y yo abrazándome, yo abrazándome Y yo abrazándome, yo abrazándome Una señora Y tú abrazándome, yo abrazándome Que dedo a mí al final más Y yo abrazándome y yo abrazándome No quiero ver tu rojo, lleno de tristeza Intagrinos, mirar que con amor cumplir Y solo quiero una noche llenar de ver Que reajustará, que da cuenta de él Aunque en tres noches de vos te seguiré amando Hoy tarde no estás, aunque me hagan cambiar Tus besos, tus caricias, yo llego a el rato Suspirando profundo porque ya no estás Aunque en tres noches de vos te seguiré amando Hoy tarde en este mundo que me hagan cambiar Tus besos, tus caricias, yo llego a el rato Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Yo abrazándote, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche lleno de amor Solo odio, solo odio, vaya que tú te va Solo tú y yo en la habitación Yo abrazándote, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche lleno de amor Gracias por ver el video.